El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó mediante comunicado que la Ley de Incentivos ha permitido este año la firma de seis contratos, una cesión y una deuda, logrando una inversión en contratos de aproximadamente 4.500 millones de dólares, por lo que este 2017 es calificado como una buena gestión en sentido de atraer inversiones a Bolivia. Ese es un punto alto que resalta la autoridad y hay que conseguir dicha inversión para la actividad de exploración y explotación es un escenario positivo ante la adversidad. Se tiene proyectado que estas inversiones generen una renta petrolera de más de 42.000 millones de dólares, que será de beneficio para el Estado boliviano, pero fundamentalmente para las regiones. A criterio de Sánchez, en ningún país de la región, después de la caída del precio internacional del petróleo, se continúa invirtiendo tanto como en Bolivia, fundamentalmente en la exportación y exploración de hidrocarburos. Pese al contexto internacional, la caída del precio del petróleo, las empresas internacionales más importantes quieren invertir en el país, como ningún otro en la región. Ofrecen condiciones favorables para la atracción de capitales extranjeros, al brindar seguridad jurídica a las empresas, alta prospectiva y amplios mercados de exportación. Por ello, existe interés en invertir en Bolivia por empresas como Hand Oil, Puspetrol, Shell, Zona Trash y otras de Guinea Ecuatorial, Oman, Egipto y Azerbaiyán. Las proyecciones en el sector hidrocarburífero tienen para la siguiente gestión, afirmó la autoridad, continuar invirtiendo en la exploración, así como la apertura de mercados para el gas natural y la uria.